Pero ya cuando los conocen, no me hacen. Ah, ya hasta permiso les da. Sí, sí, porque pues yo me comporto muy bien. ¿Estás nervioso, Pancho? No sabe que vaya a contestar. Pancho es celoso. Yo estoy pensando, a ver, tira. Yo, más o menos, pero la verdad, o sea, sí, sí, de repente sí, pues, sale lo de macho alfa, ¿verdad? Pues uno de los celos, pero, pero pues ahí ya se va a respetar mucho y, y pues es, es, es normal, es normal que, que pues los, te acostumbras, ¿no? Te aprendes a sobrellevar, que mamacita y como está cantando, hey, qué es, y lo otro. Pero pues es normal, ¿no? Ya, ya, obviamente siempre viendo un respeto, ¿no? Si a alguien le falta respeto en frente de mí, pues obviamente yo reacciono, ¿no? ¿Qué canción tienen juntos Pancho y Melisa? Pistearemos, que es la que está, que es la, que es la que, que es la que he estado promocionando ahorita. Mira, cántelo un pedacito, le vamos a cantar un pedacito, ¿sale? Se te nota lo vaquero, pero te falta el sombrero, tequilita y una vieja pa' beber. Tengo un rancho aquí cerquita, retacado de caballos, si tú quieres yo te llevo a conocer. No me salgas con mentiras, si ya vi cómo me miras, aprovecha, solo te diré una vez. Cómo no, con mucho gusto, solo déjeme aclararle que esta noche yo me voy a amanecer. Ojalá que no se raje y espero que sea de arranque, como el hombre que ahora tiene frente a usted. Ojalá que lo que tiene de habladora lo tenga de pisteadora o me decepcionaré. Ahí nomás, un pedacito. Oye, nomás de oírla, bravo. El aplauso, el aplauso. ¡Aplauso dijo Memo Ríos! Nada más de escucharla, te contagias a... ¿Cuántas las caguamas? ¡Compare! ¿Cuántas los botes? Dos. ¡Básame un bote! Tres. Oye, nomás dos, o sea, dos. No dos botes y yo era caguama, porque me manda. ¡Ay, ay, ay! ¡Compare! Muy padre. Un día, un día, mi cuñada, que le mandamos un saludo, se acabaron. Se acabaron. Sí. Ah, lo hubieras traído. ¡Ay, compare! Sí, es mi hermana. Está chiquita, compadre. Ah, está bueno, entonces, ¿no? Ay, la quiero para mí. ¿Qué edad tiene? 18. Va a cumplir 18. Ya va a ser mayor de edad. Pero parece señora, no te voy a... ¡Ay, qué larga! Ya alcanza el timbre, compadre, sino una caja de coca. No, desde hace mucho la cantidad. No, no. Qué lejos. No, 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 más digo. ¿Tu cuñada, qué decías? Ah, que un día, un día, de hecho, cuando encuentre ese video, se lo voy a mandar para que lo pasen aquí, porque... ¿Cuál video ves? Es un video donde mi cuñada y mi mujer se toman una caguama, compadre. Una caguama de hilo, así. ¿Una cada quien? Una cada quien, compadre. No creas que de dos en una, no. Una cada quien. Ya me puse yo, compadre, con eso. No me puse de acordarme, nomás de pensar, de pensar, de pensar, de pensar. Para que veas la cantidad de alcohol, si es alcohólica. Es que, ¿cómo manejan ustedes la cruda? Ya ni nos da. No, deja que no. No, ya ni nos da. ¿La cruda? No, de hecho, de hecho ahora fuimos con unos amigos hace, ¿qué? Como un par de meses. Doscientas cervezas, compadre, nos echamos. ¿Entre cuántos? Como entre cuatro. Sí. Como entre cuatro o cinco, compadre, doscientas cervezas va. Doscientas cervezas. Doscientas cervezas, ah. Y vino tinto hecho, la chula. Ya porque ya borrachía, le pega lo nice. Ah, ya que anda borracha. O sea que me fue bien corriente una. Con la copa, ¿no? Y luego se me hago fina. No, 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 es que, compadre, le met... ¿Te puedo contar otra anécdota, no? No, no me puse que monso. Sí. ¿Este es tu programa, Pancho? Ah, bueno, pues ya pagué. Oye, anda a decirte. Oye, no, una me pasó. Me pasó una vez que fuimos, andamos en Mazatlán, Sinaloa. Y a ella no le gusta andar descalce, compadre. Pero nada, o sea, me regaña. A mí me gusta mucho andar descalce. Ponte, ponte chanclas. Que ponte chanclas. Y a ella me trae como un niño chiquito regañado, compadre. Y acá la mujer andaba en la playa, ella tomando. Tomamos con los del recodo, con varios de ahí. Y estaba, tomamos whisky, champaña, cerveza. Y bueno, y terminamos tomando cerveza. Para no hacerte cuentos largos, compadre. Y shots. Para no hacerte cuentos tan largos, imagínate que andaba la chula descalza, compadre. En la playa, en el piso, así como por dios era. Con los tacones en la mano. Y ella muy, así se modelaba. Muy fina. Y que agarra los zapatos. Ah, esa fue una escena de, no de celos, porque me hizo enojar. Que le agarra los zapatos, compadre. Y que se los agarre y que se los avienta a la playa. Amor, le dije, ya me hartaste. Le dije, siempre con tus gustos. Ay, bueno. Le valió, ahí metí a la mía recogiéndolos. Déjame recogerlos. Se levantó en la mañana. Ya te la sabes, no. El hombre también se va a hacer enojado. Digno. Sí. ¿Qué pasó, mi amor? Quítate, quítate, quítate. Pura, apura la chalunga. Como ese. Y, pero machina, puro tepache. Y ya me volteo y se ve los pies. Dije, ¿qué me pasó? Prieto los pies, compadre. Y todo lo que había caminado la chula. Dije, andaba descalza. No es cierto, no es cierto. Dije, porque la chula no le gusta andar descalza. Y ese día, hasta la pata la vete, no le importó. Y trae los pies prietos, compadre. Lo que hace el alcohol. Lo que hace el alcohol. Se le quitó lo naif. Sí. A ver si le quita, a ver si le pone. Entonces, bueno, ese día se le puso. Andaba con el vino tinto y, salud. No, tomó vino, nunca toma vino. Hablando de esas cosas, de loqueras. Algo de drogas, de panchures. No. Las que pagas a plazos. No, ya las dejé. Pero no me acuerdo en dónde. Es cierto. No, no, no. Fíjate que no. Sí, sí, sí me han ofrecido, la neta. Porque en este medio se presta mucho eso. Pero la verdad, compareciendo sinceros, me da miedo, vio. Me da miedo porque de por ahí estoy loco. Májete, me echo algo de eso. Me aviento a la fregada de un edificio. ¿Y no te das cuenta? No, no, la neta. Sí me gusta pistear y sí. Lo que yo, es que, habemos, bueno, hablando de los tipos de malacopa. Ahí te va. Yo me pongo necio, compadre. O sea, yo soy de que si empiezo a pistear, ya, hasta que truene. Hasta que no me acuerde de nada, ahí voy a estar a gusto. ¿Agresivo? No, no, agresivo no. Nomás como de fiesta. Chistoso. Chistoso, me pongo a cantar. Desmadroso. Así como soy, pero borracho, pero necio, como un burro las alas dirige. ¿Cariñoso? También. A ver, imagínate que ahorita estás borracho. Ay, pero ¿por qué contigo? No, no. Yo no dije que... Le hace, le hace, le hace. Espérame. Imagínate que estás... ¿Quién dijo que conmigo? No, no, no. Si yo apenas voy saliendo de los siete años desalao. Oye, no has completado los otros. No, no has completado, ando pidiendo prestado. ¿Qué viene para Melisa y para Pancho en el 2017? ¿Qué van a hacer? Pues, seguir trabajando. De hecho, empezamos con este tema que se llama Pistearemos, que lleva casi 200 mil reproducciones en las redes sociales. ¿No trajimos disco? No, no, no. Pero ahorita aquí les vamos a dejar uno para que lo regalen, si Dios quiere, para que lo pongan aquí. Se llama Pistearemos. Y bueno, ahora sí yo con toda la gente que puede la carrera de Melisa, como la mía, a todas las Suresti fans, a las Suresti Believers. Ay, no. Un besote. ¿Qué crees de Melisa y Steve Viver o qué? ¿Uresti Believers? ¿Uresti Believers? ¿Tú sí cantas en vivo? Yeah, right. Ok. ¿En inglés o en español? No, no entendiste por qué te... A ver. Ah, o por... Ah, ya, ya, ya. ¿Por qué eres tan carrieta? Por el playback. ¿Te va a estar viendo, güey? ¿Qué me mortificó? ¡Pues es su papá! No estás grabando eso. ¿Dónde grabaron el sencillo? En la ciudad de Querétaro. ¿El de Pistearemos? Sí, pues estuvo muy padre también unos amigos de mi marido en una cantina. En una cantina donde se grabó, lo grabamos de 12 de mediodía a 12 de la noche. No pistearon nada, ¿verdad? No, fíjate que no. No, de verdad no. O sea, nomás lo de las escenas, que ellas echaban el chote y... ¡Órale! Yo no quería, pero ellas decían... No, no, no. De a de veras. Y a de veras se equivocaban. Sí, sí, sí. ¡Ay, no! Es que no, espérate, no me lo eché bien. No, pero sí, nos echábamos los chotes y todo, pues para que se vea más real, ¿no? ¿Qué lugares de aquí de Monterrey han visitado? Pues mucho, de hecho mi papá es de aquí de Monterrey. ¡Órale! Mi papá es de aquí de Monterrey, de hecho vivimos un año y medio aquí, hace tiempo. Y bueno, conocemos todo, bueno, la mayoría, ¿no? De partes. Muy bien. ¿Melissa? Ay, pues yo solo las de comida. ¿Tú eres de Nuevo Laredo también? No, yo soy de Michoacán. Es Michoacán, a Bali. ¿Bali? Bali. ¿Así le dicen a los de Michoacán, Bali? No, los de Tierra Caliente decimos Bali, en vez de Bali es Bali. En vez de compadre. No, Bali. No, Bali. Es como no vale, pues. Vamos a un corte comercial, esto es como cámara, estamos con Melissa y con Pancho, yo soy Dani Guerra, ahorita regresamos. ¡Guerro, palietes! Acompáñanos a conocer los mejores parajes turísticos y sus tradiciones a nivel nacional e internacional. Con un toque divertido y ameno al lado de su conductor, Temo Méndez. En Paquete Emociones. Martes, jueves y sábado, nueve de la noche, solo por Telerritmo. Sonando recio. Ya estamos de regreso aquí en Como Camarada y está conmigo Pancho Uresti y su señora, la Barbie Grupera, Melissa. Es la alcohólica y el borracho. Buenas como la lotería. La alcohólica de la banda y el borracho de la banda. Oye, si Diosito los hace, ustedes se juntan, ¿no? No por nada. Oye, hablando de borrachos, habló un pelado a la policía. Ya ves que ahora tenemos aquí el 911. Como que ya ni te atienden, pero tenemos el 911. Dijo, compadre, quiero que me mandes 15 policías. Claro que sí, a donde sigas tu madre. Oye, por cierto, hablando de comedia, los voy a invitar. El próximo lunes de marzo, todos los lunes estamos haciendo temporada de comedia. Yo soy comediante, por si no sabías. Sí, claro, claro. Bueno, nomás son dos los que me conocen. Todos los lunes en el Teatro Versailles, ahí en Pino Suárez y Padre Mier. Padre Mier y Pino Suárez, Teatro Versailles. Todos los lunes tenemos una operación que se llama Jaja. Operación Jaja, que es más barato que el psicólogo. Entonces, aquí da reinos el lunes. Es muy buena la lista, ¿no, compadre? Y me pueden buscar en redes sociales, Danny Guerra Show con doble N y con Y. Danny Guerra Show hay en Feido y en Twitter es exactamente lo mismo. Hablando de redes sociales, ¿y ustedes cómo están ahí en redes sociales? En Instagram y Twitter, yo estoy como arroba Pancho Uresti oficial. Todo. Así, todo pegado, arroba Pancho Uresti oficial. Y en el Facebook como Pancho Uresti. Ahí te dan cuidado, el mío es Pancho Uresti, que tiene mi logo, porque hay muchos falsos. Hay muchos que... El que tiene el logo es el bueno. Es el bueno, el de Pancho Uresti. ¿Y por acá? ¿Melisa? Mi Facebook e Instagram es Melisa Plancarte Oficial. Melisa con doble S. ¿Plancarte? Plancarte, con P de papacito. Te hablan. Sí, Melisa Plancarte Oficial. Y pues ahí estén al pendiente de todo lo que estamos subiendo. Y pues, también pidan mucho pistearemos. ¿Ustedes mismos manejan redes sociales o hay alguien que está atrás de las redes sociales? No, nosotros de repente Pancho contesta el mío y yo el de él. Así que abusados con lo que mandan, ¿eh? Abusados con lo que mandan. Oye, ¿revisan los inbox? A todos, todos. Sí, de repente... Tú revisas los de Pancho, Pancho revisa los tuyos y ahí se contestan. Sí, de hecho. Ah, sí, sí. Pero no, toda la gente muy respetuosa. ¿Le tiran rollo Pancho y tú les contestas? No, pues yo soy la que les contesto porque si no Pancho se chivea, entonces... ¿Por eso tú les contestas? Sí, sí, yo le contesto. Saludos a mi hija, mamacita, chiquita. Sí, yo soy... ¿Algún inbox que le hayan mandado atrevido fuera del lugar y que tú lo hayas visto y tú lo hayas contestado? Le mandaron una foto. Sin ropa, pero no lo contesté. Te impactó. Ah, dijo, bloqueala. ¡Bloqueala! Foxy. ¿Estaba buena? ¿Amiga? No, estaba como... ¿Cómo dicen? Como la carne de borbada. ¿Cómo se llamaba para buscarla en el Facebook? ¿Te llamaste? Ni me acuerdo, pero sí, si está bloqueada ya saben por qué. Ay, compadre, me dio pena. ¿Te dio pena la foto o el movimiento? No, papá, pero mira, también ella le mandan, compadre. Oye, espérame, espérame, ¿tú viste la foto? Ah, claro. ¿Y si la bloquearon? No, de hecho, yo como todo marido respetuoso le dije, miramos lo que le mandaron. Sí, ¿eh? Sí me dijo. Sí le dije. ¿Por qué? ¿Por qué sabía? ¿Por qué? ¿Por qué? Me dio risa, compadre, porque, bueno, si la veo... ¿Qué educado? Claro, compadre. ¿No se puede malinterpretar? Y luego se puede malinterpretar. Y luego se puede malinterpretar. Como que a lo mejor yo se la pide a la muchacha, que eso nunca lo hacemos nosotros. Entonces... ¿Por escrito? Sí, 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 por escrito. Para no dejar huella. Obvio. Entonces, entonces... Oye, compadre, ¿tú? ¿Tú has hecho eso? Sí. ¿Para dar fotos así? No, no, yo la recibo. Pero tú mandar... No, para qué. ¿Qué miserias puedo mandar yo? Te saliste del tema, ¿eh? Qué presumido eres. Oye, veo que traeis aquí, bueno, de tu mano derecha, muñeca derecha, una cruz. Y veo que tú, Melissa, traes otra. Sí. ¿Son las mismas? Sí, es la misma. ¿Y qué le decimos el significado? Oye, espérate, lo hicimos en Miami a las 4 de la mañana, ¿ví? Bueno, está mal hecha. ¿Es neta eso de a las 4 de la mañana? Yo no me acuerdo a la hora. Digo, nos tratamos... ¿Católicos? Sí. No, fíjate que nos la pasimos. Yo soy católico, de hecho, tengo más cruces. Ah. Aquí, todo. Ah, yo creí que te la agarró. No, pues, pero... Este, y como es en la mano derecha, es con la que se presiona uno. ¿Cuánto vale la cara? ¿Cuándo? No, digo, la borrachera no pensó en ese, yo creo que armó su plan ahorita. No, 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 pero siempre, ¿qué es eso? La borrachera no pensó. No se escuchó, ¿qué dijiste? Que yo creo que armó su plan ahorita, nunca había escuchado esa versión. No, sí, porque es en la mano derecha, ay, estoy con la otra. Sí. No, no sé, la verdad es que pensamos en el momento. ¿Cuánto vale esta cadena y esta cruz de panchubres? Está dándose, fue un regalo, Diego. Fue un regalo. ¿Es de oro macizo? De oro, de oro, de oro, 18 kilates, oro blanco. ¿Es de oro blanco, pero no? Perdón, pero, 18. 18 kilates, oro blanco, un diamante. ¿Me la regalarías? Pues ponte la peluca. A ver, ¿le quito? Aguas. Entonces, te pinto que. Aguas. Se pone siempre. Sí, ya, no, no, es espontáneo. Bueno, ya el programa casi se termina, algo que quieras agregar, Pancho. Nada, pues agradecer. Ya no quisiste lo de la cadena. No, 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 ahorita lo practicamos acá, por favor. Ándale. Les mando un abrazo y un beso a todas las muchachonas guapas, a todos mis compas, un abrazo. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Les encargamos del tema este que estamos promocionando, que se llama Pistearemos, para todos ustedes, para toda la gente que le gusta pistear. Y bueno, agradecidos con todos por el apoyo. Un saludo para todos los de Remex Music, Nuestra Casa de Izquierda. A mí no me pregunto, pero yo también les digo. Ya ven, ya ven, es programa de ustedes. Sí, que agradeciendo a todos por el apoyo. Pues muy contenta, ¿no?, de estar aquí con ustedes. Promocionar aquí en Monterrey. Y a todas las Fristifans y a las mías también, que tienen un montón de nombres, que atrabancadas, no sé por qué le ponen así como que se identifican con eso. Me agradezco todo el apoyo y también recuerdo seguir apoyando Pistearemos. Y gracias también aquí por recibirnos. Gracias a Marta, que siempre nos trae pistas de primerísimo nivel. Hoy no fue la excepción. Que siga siendo de esa forma, Marta. Gracias, Martita. No, mucho beso, ¿eh? ¡F1! ¿Te puedo mandar uno a ti también? Marta, gracias por traernos aquí a Melisa. Marta. La cadena. ¿Por qué te pones roja, Marta? ¿Está roja? A ver, ¿qué pasa Marta para acá? Sí, qué pasa Marta. Sí, pásale Marta. Se puso como un Kirby de rojo. ¿Un qué? Un Kirby. Ay, es que... Ay, pero... Ay, es que... ¿Qué sé? ¿Así se pone? A ver que somos bien. Es que somos las mejores amigas. Oye, yo tenía juguetes pobres de los de Gia Yoyo, ¿no? Oye, compadre. Oye, compadre. No, no me diga yo, compadre. No me digas mi perro. Los machos alfa reales son así. Oye, compadre. Por eso no traigo cadena. Ahí tengo un chiste perro. Chacale, chacale. Oye, compadre. ¿Ya viste el pelar? Mira, chacale, chacale. No, espérate, güey. ¿Se dice el caminito, compadre? Ven, ven. ¿Está cruzado el chango, compadre? Mira, acá hay más. Oye, hay un chiste para mi compadre. Dice que veo un niño tan peludo, tan peludo, que cuando nació le dijeron, oiga, lo parió, lo tejió. Mira, compadre. El aplauso, dijo un mamarrío. Oye, ¿no traes tarjetitas del show? Recuerden, nos vemos todos los lunes en el Teatro Versalles, Operación Jaja, Daddy Guerra Show. Y este es el programa de ustedes todos los lunes como camaradas. Enorme placer y gran honor tener hoy aquí a Melisa y a Pancho. Muchísimas gracias. A engalanar el programa como camaradas. Saluditos para toda la gente. Muchas gracias. Ahí estamos a la orden. Gracias por asistir. Gracias. Nos vemos a la próxima. Y no olviden escuchar la canción. Pistearemos. Como camaradas, Daddy Guerra Show. Nos vemos en la próxima. Por Telerimos. Sonando.